Vamos a todos los corridos que hemos grabado de las canciones que castan los jóvenes Y en esta tarde si quieren una canción, una dedicación especial Háganosla llegar y vamos a tratar de complacerles con las canciones Con las canciones que tenemos especial A ver si se acuerdan de los corridos que grabamos por allá A finales de los noventas Cuando Chuy, cuando los vipers andaban de moda Y Chuy le dijo a Herácleo Tanto momento es que te marco al vientre y no contestas Tu casa está rodeada ¡Fíjate, cabrón! Hermanos, ayol learned ¿Está rodeada tu casa? ¡Fible! Hermanos, ayol念 Esta rueda es contra nuestra biblia Para que alguien le trae el orillero de la rueda